...de todo el mundo, además ha sido en gran parte el alma de que esto se pueda realizar porque él ha llamado artista y ha organizado todo esto en referencia a la música él nos decía cuando estaba aquí en nuestra radio, en Radio Sol que lleva muchos años cantando pero la vida alguna vez está apartada del camino pero cuando se un artista de verdad se vuelve siempre a él y ahora está con su disco metido, una canción mi virtua ausencia pero vamos a disfrutar porque nos va a cantar Jamás imaginé la princesa de mi alma, vivir tu ausencia y dame una razón y nos canta Diego Martínez Jamás imaginé la princesa de mi alma, vivir tu ausencia y dame una razón que sucediera algo así que me parecía por lo lejos que estabas tú de mí Tan solo hoy en mis sueños fuiste espía, no, y estando junto a ti no me parece realidad Fuiste como una estrella que jamás volaba en tu sol y te alejabas más y más de la inmensidad y estoy tan enamorado que aún no puedo creer que estás en esa vida diciéndome te quiero besando mi boca, aclariciéndome mi pelo no me lo creo y estoy tan enamorado que aún no puedo creer que estás en esa vida diciéndome te quiero besando mi boca, aclariciéndome mi pelo no me lo creo y eso es super Y estando junto a ti, me parece realidad Fuiste como una estrella que estaba encontrando Y te alejabas más y más en la inmensidad En total enamorado yo no puedo creer Desde esa mirada diciéndome que quiero Besando mi boca, acariciándome que quiero No lo creeré Ya te alejabas más y más no puedo creerlo Desde esa mirada diciéndome que quiero Besando mi boca, acariciándome que quiero No lo creeré No, 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 no me lo veo No, no, no me lo creo No, 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 no me lo creo No, 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 no me lo creo Desde esa mirada diciéndome que quiero No, no, no me lo creo Desde esa mirada diciéndome que quiero Besando mi boca, acariciándome que quiero No me lo creo No, 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 no me lo creo No, no, no me lo creo No, no me lo creo No, 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 no me lo creo A veces que alguien se lo sabe y hace loco Hay que ver el vídeo perfecta, ¿eh? Yo parecí que no hay la mano. ¿Tenía un piso por ahí? Vamos. Lo que voy a dedicar es que vengo a esta mija, que se ha compuesto a ella. A María Garriota nos ha colaborado. Y a mi amigo David de la Montera, que pide un fuerte aplauso. Porque gracias a él, gracias a sus incisiones de eventos, muchas colaboraciones, muchísimas ganas benéficas, a la vida, a Sergio, a Donel Montera. Pide un aplauso para ellos. Y miraba y hacia el infinito, brillaba una estrella, y pensé solo por tu ver, en poder tenerla de amor. Y sentirme conmigo en ti, si estuvieras tan cerca de él. Y yo, mi amigo, tu pregunta es la formada de mujer, lo más bello que nunca soy yo, que pierdía ya el amanecer. pero no. Me cubren todas mis madrugas, la princesa del castillo de mi alma, y ese niño me detiene en su mirada, y ese es mi alma. Me cubren todas mis madrugas, la princesa del castillo de mi alma, y ese niño me detiene en su mirada, y ese es mi alma. Y ese es mi alma. Y ese es mi alma. Y esa cara que tiene mi vida, me saca a mi amor, y ese pelo, esa breve sonrisa, y es pintada en su cara de amor, y es la fuerza que empuja mi vida, llena su luz, que alumbra mi salida. Y ella es, es mi cabeza todo mi ser, lo más bello que nunca soñé, que al día y al amanecer, y ese pelo, me saca a mi amor, y eso es mi alma. La princesa del castillo de mi alma, y ese brillo que también en su mirada, ¡Esa es mi almas! ¡Esa es mi almas! ¡Abra en nuestras caras y yo de mi alma! ¡Esa es mi hijo que te quiere con su Software! ¡Esa es mi almas! ¡Esa es mi almas! Pasó un buen beso, la necesidad de castigar para un alma Y ese niño me dejó en su mirada, esa es mi alma Esa es mi alma, esa es mi alma Esa es mi alma Y ahora hay que decir, lo voy a decir, que un chaval cartel que se llama... Robert Chacón ha tenido problemas a partir de manos de ayer ¿Lo sabe que este señor? En las cuatro de la tarde dijo que uno de los temas ¿El grupo merece un aplauso? ¿Eh? ¡Súper, boludo! ¡Ahora! Mi caraguilla yo voy a verte Llelelelele, cuando está mi vida Llelelele, cuando está mi suerte Mi cara mía le voy a verte, le 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 va a brindar mi vida, le 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 va a brindar mi suerte. La vela novia brilla una estrella, no se encarga pañalillo blanco, la gitanita va a ganar, me lo acompaña, compadreta. La vela novia brilla una estrella, no se encarga pañalillo blanco, la gitanita va a ganar, me lo acompaña, compadreta. La vela novia brilla una estrella, no se encarga pañalillo blanco, la gitanita va a ganar, me lo acompaña, compadreta. La vela novia brilla una estrella, no se encarga pañalillo blanco, la gitanita va a ganar, me lo acompaña, compadreta. La vela novia brilla una estrella, no se encarga pañalillo blanco, la gitanita va a ganar, me lo acompaña, compadreta. La vela novia brilla una estrella, no se encarga pañalillo blanco, la gitanita va a ganar, me lo acompaña, compadreta. La vela novia brilla una estrella, no se encarga pañalillo blanco, la gitanita va a ganar, me lo acompaña, compadreta. La vela novia brilla una estrella, me lo acompaña, compadreta. La gitanita va a ganar, me lo acompaña, compadreta. La vela novia brilla una estrella, me lo acompaña, compadreta. La vela novia brilla una estrella, me lo acompaña, compadreta. ¡Comadre! ¡Vámonos! ¡Viva, viva! ¡Viene el agua! ¡Viene el agua! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!